En el barrio La Victoria de Valledupar, dos sujetos fueron capturados por la policía luego de agredir a dos uniformados que procedían a capturarlos por estar expendiendo y consumiendo sustancias alucinógenas. Sin mediar palabras, uno de los implicados arrojó una piedra causándole una lesión a la altura del ojo derecho a un policía y otro hombre le causa una lesión en la mano derecha a otro uniformado para posteriormente intentar refugiarse en una residencia. Sin embargo, la misma comunidad se da cuenta de lo sucedido y con palos y piedras comienzan a agredir a los sujetos quienes finalmente fueron capturados y llevados al hospitalito de los 450 años para brindarle los primeros auxilios. Estas personas fueron identificadas como Densi Ríos, de 45 años, y Diego Martelo, de 21 años, quienes deberán responder por el delito de violencia contra servidor público. Los capturados fueron trasladados a las instalaciones de la URI para ser dejados a disposición del fiscal en turno. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.